El Colegio Privado John Kennedy ha iniciado este ciclo lectivo 2013 con la implementación de talleres que se realizan en el turno tarde, no solamente para sus alumnos que pueden optar por la elección, sino también abiertos a la comunidad. Les presentamos el de Taekwondo. Estamos ya desde el lunes, ya prácticamente trabajando acá en el Colegio Privado John Kennedy, y de a poquito, o sea, hay poquitos chiquitos, pero bueno, la idea es que más adelante se haga una sede importante acá en este colegio tan lindo, ¿no es cierto? ¿Están divididos en cuántos turnos y seguramente de acuerdo a las edades? Sí, de 15 a 16 horas es de adultos y de 16 a 17 es de niños y niñas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que persiguen con la práctica del Taekwondo? Bueno, uno de los principales objetivos de nuestra asociación es la disciplina, la educación. O sea, esa es la base fundamental nuestra. Más allá, obviamente, que si tiene condiciones, tendré algún alumno de aquí representando a Corriente y a la provincia, ¿no es cierto? Y al país. Pero bueno, la idea nuestra es educarlos. En lo personal, ¿cómo marcha tu actividad? Muy bien, o sea, como siempre en el Club Córdoba desde hace 15 años, y trabajando con la sede que tenemos acá en Corriente, más la del interior, trabajando muy bien, de paso firme, de a poco, pero con muy buena base importantísima para nuestra asociación. El mensaje para los vecinos acá de este barrio de los profesionales de Molina Punta. De Molina Punta, bueno, que los esperamos acá en el barrio Molina Punta, en el colegio privado John Kennedy, que nos brinda sus instalaciones para poder darle lo mejor que podamos con el taekwondo, ¿no es cierto? Como siempre, tratando de darle lo mejor, sobre todo y fundamentalmente lo que nos basamos nosotros en la educación de los niños. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por estar acá, y bueno, los esperamos, ya saben, en esos turnos. Lunes, miércoles y viernes, de 15 a 16 están los adultos, y de 16 a 17 los niños y las niñas.